Retratos, retratos para el carnaval gratis, retratos, retratos gratis del carnaval, retratos fotográficos gratis del carnaval, retratos fotográficos gratis del carnaval, retratos fotográficos del carnaval, retratos fotográficos del carnaval gratis, retratos gratis del carnaval, retratos gratis del carnaval, retratos gratis del carnaval, acá arriba, señor, acá. Un gesto, una postura, un instante, una fotografía Imágenes que nos recuerdan un momento que tal vez nuestra memoria olida Imágenes que inmortalizan nuestras vidas Pretratos es un proyecto que nace de la necesidad de mantener en nuestra memoria Las propuestas artísticas de personajes sin nombre Que le dedican días de esfuerzo y sacrificio a la elaboración de un traje Que transmite sobre todo amor y pasión por el carnaval de Cajamarca Ese carnaval que es la excusa para que los cajamarquinos nos unamos y nos identifiquemos con nuestra tierra Ese carnaval que nos hace olvidar nuestras diferencias y nuestros rencores Y nos une como hermanos que en el fondo celebramos el hecho de ser cajamarquinos Y así instalamos un estudio fotográfico al inicio del desfile Intentamos transmitir en las fotografías la esencia de la gente en su fiesta La alegría y el color de representar a su barrio y a Cajamarca 5 horas 237 fotos Un objetivo Iniciar el archivo documental fotográfico Sobre los participantes en el desfile de patrullas y comparsas del carnaval de Cajamarca Y así instalamos un estudio fotográfico al inicio del desfile de patrullas y comparsas del carnaval de Cajamarca Y así instalamos un estudio fotográfico al inicio del desfile de patrullas y comparsas del carnaval de Cajamarca Y así instalamos un estudio fotográfico al inicio del desfile de patrullas y comparsas del carnaval de Cajamarca Y así instalamos un estudio fotográfico al inicio del desfile de patrullas y comparsas del carnaval de Cajamarca Y así instalamos un estudio fotográfico al inicio del desfile de patrullas y comparsas del carnaval de Cajamarca y com injuriesáticos al inicio del desfile de patrullas Porque una sociedad sin imágenes olvida fácilmente su historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!